Yo quiero que todos me pongan atención A la inspiración que Amalia a mi me dio Los bongoses van a resonar Para que bailen, oye, para que gocen El rico swing de mi Amalia Guaguán Cololo Para que bailen, oye, para que gocen Amalia Basilo, el rico guaguán Cololo Amalia Basilo, el rico guaguán Cololo Yo quiero que todos me pongan, me pongan atención A la inspiración que Amalia, que Amalia a mi me dio Amalia Basilo, el rico guaguán Cololo Amalia Basilo, el rico guaguán Cololo Para que bailen, para que gocen El rico, el rico guaguán Cololo Amalia Basilo, 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 el rico guaguán Cololo Y vuelve Paquito Pastor Yo quiero, yo quiero que todos me pongan, me pongan atención Para que bailen, para que gocen, el rico swing de mi guacuanco Amalia Para que bailen, para que bailen, para que bailen